Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez, bienvenidos a un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a ver una partida del sistema Londres en una variante muy interesante que lleva un final bastante estratégico, bastante posicional, donde las blancas pueden presionar de una forma muy cómoda. La partida, esta que vamos a ver, es jugada entre Andrei Carlop de piezas blancas y de piezas negras Konstantin Sakaev, dos jugadores de más de 2600 puntos. La partida empezó con caballo F3, pero es verdad que lo más común en el sistema Londres es empezar con D4, D5, alfil F4, caballo F6 y caballo F3, o por supuesto también la jugada E3. Lo más típico para las blancas es poner un caballo en F3, el alfil suele estar bien por D3 desde donde ataca el punto H7 y el caballo del flanco de dama suele ir por D2. Esta es la configuración típica, también un H3 para darle una casilla de retirada al alfil típico del Londres. Sin embargo, en esta partida se jugó caballo F3 y luego de caballo F6, D4, D5 y alfil F4, estamos llegando por transposición a un sistema Londres. Las negras acá jugaron C6, con la cual están planteando la variante Slava contra el sistema Londres. Y este es uno de los pocos casos donde las blancas, en vez de realizar la jugada C3 que plantea el típico muro de peones del sistema Londres, plantean más bien, en este caso, la jugada C4 ganando espacio en el flanco de dama. La partida continuó con E3, alfil F5 y ahora las blancas juegan... Acá nos fuimos un poco lejos a la partida, pero habíamos dicho que después de E3 y alfil F5, ahora las blancas juegan C4. Y de esta forma, ¿cuál es la idea de las blancas? Empezar a golpear el centro de las negras y sobre todo, buscar la jugada dama B3 para presionar el punto B7 y así aprovechar el hecho de que el alfil salió tempranamente a F5. Las negras juegan E6, con lo cual están sosteniendo el centro, armando este típico triángulo de peones, bien tan característico de la defensa Slava. El blanco juega caballo C3 y luego de caballo B a D7, dama B3. Esta era la idea planteada por el blanco y donde vamos a entrar en el final que les comentaba. Es verdad que acá no es forzado para las negras entrar en el final, ya que pueden realizar la jugada dama C8, pero esta casilla no es muy conveniente para la dama. Las blancas pueden seguir con torre C1 y vemos cómo pueden ocurrir muchos rayos X, muchas jugadas incómodas y la dama en C8 no va a estar para nada bien. Tampoco va a poder retirarse fácilmente de C8 porque va a tener que estar constantemente pendiente de defender al peón de B7. Es por eso que acá la jugada más típica del negro es dama B6, con lo cual se plantea un cambio de damas y las blancas lo aceptan pero de la siguiente forma. Juegan C5 y esta es la posición de estudio el día de hoy. Luego de dama por B3 y A por B3, las blancas consiguieron una ventaja de espacio gracias a este avance C5, una columna abierta para la torre y el alfil de F4 es bastante molesto para el negro, ya que muchas veces el peón de B7 va a ser una debilidad a atacar y las negras no van a tener la jugada de torre B8 para poder defenderlo de forma cómoda. Esto es lo que permite todos estos factores, la ventaja de espacio, la mayor actividad de las piezas y la debilidad sobre todo del punto B7 es lo que hace que este final sea tan cómodo de blancas y hace que sea muy interesante tener el repertorio del sistema Londres como arma, sobre todo cuando el negro juega variantes de este estilo, como la variante con el alfil F5 que vendría siendo el sistema eslavo contra el Londres que lleva de manera casi forzada un final de este tipo, donde el blanco tiene un juego muy cómodo. ¿Cómo continúa la partida? Continúa con A6. ¿Esto por qué? Porque las blancas tienen una idea que es buscar la ruptura B5. Entonces las negras se anticipan para tratar de evitarlo. Con A6 también la idea es después poder retirar la torre, que de otra forma no podría retirarse porque estaría colgado el peón en A7. Las blancas continúan con H3. Podrían también jugar B4, que de hecho amenaza la jugada B5 por la clavada de la torre de A8, pero las negras simplemente retirarían la torre. Y bueno, podría darse lo que se jugó en la partida por transposición H3, alfil E7, caballo BD2, similar a como continuó la partida. La partida siguió con H3 en vez de B4. La idea de H3 es darle un escape al alfil por H2 después de la jugada caballo H5 de las negras. No es 100% necesaria la jugada H3 porque es verdad que el blanco muchas veces puede jugar dejándose, por ejemplo con caballo BD2, dejándose capturar en F4 y de este modo también jugar por la columna E. Es otra idea interesante, pero la idea del blanco en este caso era darle esta retirada. Después de H6 ahora juega B4. Se está amenazando la jugada B5, con lo cual el blanco se desdobla y sobre todo crearía más debilidades en la posición negra. El peón de C6 quedaría muy débil. Bueno, el de A por supuesto tendría que cambiarse en todo caso. Bueno, de hecho no podría por el hecho de que está la torre, ¿no? Entonces simplemente estamos tomando en A6, con lo cual ganaríamos un peón. Y si el peón avanza tomamos en C6, con lo cual estaría quedando una debilidad en C6 y otra debilidad en A5. La partida continúa por eso, torre C8 para impedir B5, ya que ahora sí el negro podría capturar con el peón de A. Y las blancas realizan esta jugada, caballo BD2. ¿Cuál es la idea del blanco? Presionar sobre el punto B7. Habíamos comentado desde el principio, la debilidad de B7 es el principal problema del negro en esta posición. Entonces esta maniobra es típica para las blancas, porque ¿cuál es la idea? El caballo se va a ir por B3, luego por A5 y desde el punto A5 va a estar presionando dicha debilidad. Que no va a ser para nada cómodo de defender para las negras, por el hecho de que no tienen la jugada torre B8. ¿Qué hace el negro? Alfil E7. Y contra caballo B3, realiza la jugada alfil D8, anticipándose a la jugada caballo A5 ya, dando por hecho que va a entregar la pareja de alfiles. Porque ¿qué ocurre? Se ha intentado en la práctica torre A8 y después de caballo A5, torre A7. Pero en este caso el blanco tiene un juego muy cómodo, la torre en A7 está terrible. Podría seguir por ejemplo G4 ganando espacio y después de alfil G6, alfil E2. El blanco, como bien señalado, puede seguir ganando espacio por el flanco de rey. Siempre van a haber temas tácticos en B7 por la posterior captura en A6. Y la posición del negro es simplemente muy incómoda, muy difícil de jugar. Es por esto que lo más práctico para el negro y lo que se recomienda es la jugada alfil D8. Y luego de, bueno en este caso alfil D6 para incomodar el enroque, caballo E4. Se cambian un par de piezas. F3 ganando espacio. La idea es que si se jugaba alfil F5, seguir con G4. Y contra alfil C2 ahora caballo A5. Se está tomando el peón de B7. La única opción para el negro es entregar la pareja de alfiles. Pero acá está la otra idea de las blancas. En esta posición, capturar del peón de A. No solo que nos desdoblamos, sino que ahora tenemos una idea bastante clara. Y es pasar nuestras torres al flanco de dama. Para atacar, seguir atacando la debilidad de B7. Como vemos, es una partida muy guiada hacia la presión en este punto. Bien, las blancas en general, en este final, juegan presionando dicho punto. Y terminan ganando casi siempre por temas tácticos sobre el punto B7. Y en general por su ventaja de espacio en el flanco de dama. ¿Cómo continuó? Después de A por B5, F6. Rey de 2, buena jugada. Mejoramos el rey y ganamos un tiempo porque atacamos el alfil. Alfil G6. Torre A3, ya se prepara las blancas para torre B3. Torre A8, como habíamos dicho, es la única maniobra defensiva para jugar torre A7. Y defender de esa forma el peón de B7. Y ahora simplemente alfil E2. ¿Qué están preparando las blancas? Torre A1, torre A4 y torre B4. Y las negras no van a poder hacer mucho para defenderlo. Juegan rey F7. Torre A1, rey E8. Se dan cuenta de que el peón de B7 está indefenso y por lo tanto van camino a defenderlo. Pero ahora el golpe táctico, como habíamos dicho, generalmente se gana con ideas tácticas sobre el flanco de dama. Este es un buen momento para pausar el video. Y tratar de buscar de qué forma ganan las blancas en esta posición. Felicidades para los que encontraron el bonito golpe torre por B7. La idea es que, bueno, por supuesto estamos capturando, ganamos un peón. Y que, después de torre por B7, seguiría simplemente alfil por A6. Con lo cual ganamos un segundo peón. Vamos a recuperar la torre. Y hay descubiertos mortales contra el rey. Es por eso que, después de torre por B7, simplemente el negro decidió abandonar en esta partida. Espero que les haya sido útil. Y es una partida muy interesante. Recuerden, la idea básicamente es jugar con C4. Una de las pocas variantes, repito, donde el blanco en el sistema Londres juega con C4, es cuando el negro saca tempranamente su alfil por F5. Idea de C4, buscar dama B3 y presionar el punto B7. Una vez que lo conseguimos, la idea vendría siendo esto que comentaba. Presionar sobre el punto B7. Las torres, la torre de A1 es muy activa. Lo mismo en el alfil de F4. Y recordar la maniobra típica de B4, caballo a D2, a B3 y posteriormente a A5, presionando el peón de B7. Si recordamos esto, tenemos una variante donde podemos jugar de una forma muy posicional, muy cómoda y sin duda apretar muchísimo a nuestro rival y seguramente ganar muchos puntos. Nos veremos en una próxima. Gracias.